El día sábado se hace una presentación oficial en el pueblo de Andorra con la presentación de Quilmes Ushuaia, sería vamos a tener la participación de dirigentes del Club Quilmes de Provincia de Buenos Aires asistiendo a esta conferencia la cual va a llevar la presentación del club oficial dentro de la ciudad con la idea de lo que tienen ellos, la captación de jugadores con la posibilidad de llevarlos, vendría a ser a las grandes ligas por decirlo de alguna manera siendo un nexo directo hoy Quilmes en Ushuaia para poder llevar a los chicos también hay que recordar que bueno, hasta hoy hay dos chicos que ya forman parte de Quilmes que están dentro de este proyecto de Quilmes en la captación de jugadores que uno es Indio Nieto y el otro es Benjamín Fuentes así que bueno, se viene a hacer el lanzamiento oficial se viene a hacer la presentación de estos chicos y a la vez se va a hacer un Zoom vivo y en directo con todo lo que tenga que ver con la presidencia del Club Quilmes de Buenos Aires ¿Y qué deportes va a incluir Quilmes Ushuaia? Quilmes en principio va a arrancar con el futsal creo que tanto en la rama femenina como masculino y también está arrancando con handball el día sábado se hace una presentación oficial en el pueblo de Andorra con la presentación de Quilmes Ushuaia sería vamos a tener la participación de dirigentes del Club Quilmes de Provincia de Buenos Aires asistiendo a esta conferencia la cual va a llevar la presentación del club oficial dentro de la ciudad con la idea de lo que tienen ellos es la captación de jugadores con la posibilidad de llevarlos a las grandes ligas por decirlo de alguna manera siendo un nexo directo hoy Quilmes en Ushuaia para poder llevar a los chicos también hay que recordar que bueno hasta hoy hay dos chicos que ya forman parte de Quilmes que están dentro de este proyecto de Quilmes en la captación de jugadores que uno es Indio Nieto y el otro es Benjamín Fuentes así que bueno, ya se viene a hacer el lanzamiento oficial se viene a hacer la presentación de estos chicos y a la vez se va a hacer un Zoom en vivo y en directo con todo lo que tenga que ver con la presidencia del Club Quilmes de Buenos Aires ¿Y qué deportes va a incluir Quilmes Ushuaia? Quilmes en principio va a arrancar con el futsal creo que tanto en la rama femenina como masculino y también está arrancando con handball y bueno, el día sábado hacemos en el playón de Hernán Schultz en el óvalo precisamente vamos a hacer una clase abierta de skate desde los ocho años en adelante en conjunto con los profes del instituto vamos a estar ahí recibiendo a los chicos chicos, adolescentes, adultos porque la idea es a partir de los ocho años en adelante es muy importante que realicen la inscripción a través de la página del instituto en el Facebook está el flyer y acompañado del flyer está el link más que nada por una cuestión de seguro la persona que no se asegure no podrá participar más que nada por esto de un deporte que puede llegar a ver algún tipo de lesión así que bueno, eso es en relación al día sábado y el día domingo seguimos con Ushuaia a todo ritmo que venimos haciendo clases abiertas y en este momento las estamos realizando en el Paseo de las Rosas a partir de las 16, de 16 y 18 dando Zumba y Body Combat 6 7